Efectivamente, creo, creo, porque le he visto manifestarse de una manera tan evidente, tan indiscutible, que ha concluido por en mi espíritu, imponer en mi espíritu la profunda convicción que hoy, ya no tengo más de buena conversación. No, 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 yo estoy soñando, esto no puede ser ser. Ahí tienen ustedes, ahí tienen ustedes, digan, lo que yo venía diciendo, ser creído. El señor, un hombre de ciencia, probablemente un sabio, cree en la yetatura y ha visto a yetatores, ¿no? No grites, Carlos, no grites que vas a asustar a Lucía. ¿Me podés explicar qué son todas estas historias que me están quemando la sangre, por favor? Dígame, doctor, ¿acepta la posibilidad de que la sola presencia de un yetatore la causa suficiente para causar un ataque como el que ha experimentado por último a Lucía? Sí, lo acepto. Más aún, la creo perfectamente posible. Ahí está, en lo que yo les decía, estamos perdidos, completamente. Mirá, vos estás dispuesta a desesperar. Ahora me explicas por qué es todo el perigo, quién es este supuesto yetatore que está enfermando a Lucía y por qué estamos perdidos, por favor. Gracias. 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 Gracias.